¿Cómo te sientes en tu regreso a la arena de México? Ya vieron, ¿no? Estoy 100% recuperado. Ya estoy listo y dispuesto a enfrentarme a quien sea. Porque ahora ya está en la arena de México. ¿Fue difícil el proceso de recuperación de Pura? Fue muy difícil, ¿sí? Y aquí en México me lastimé el 22 de febrero, ¿sí? Y especialistas de aquí me dijeron que tú tienes que retirar la ducha. Yo no quería retirar, ¿sí? Echando muchas ganas. Desde que me lastimé, yo busqué solución, ¿sí? Y el 28 de abril me operaron en Japón. Casi dos meses, ¿sí? Dos meses. Sufrí mucho. Pero por fin yo lo logré. Por eso aquí estoy. Y ya Okumura, ¿sí? Estaba como una pausa de mi carrera. Pero a partir de ahorita ya estoy listo. Okumura, ¿vas a luchar constantemente? ¿O tienes todavía que tener un espacio entre lucha y otra? No, no, no. Yo ya amantes, primero Dios. Ya Okumura, ya otra vez en la arena de México. ¿En algún momento pensaste ya no regresar a los cuadriláteros? No, no, no. Lucha es mi vida. 23 años de mi carrera como luchador profesional, ¿sí? Más de mitad de mi carrera aquí estoy en Consejo Mundial de la Rechademia. Estoy muy agradecido por el apoyo de la arena de México. Especialmente mi jefe, señor Francisco Aronso. Sí, estoy muy agradecido por él. Físicamente, ¿cómo te encuentras ya dentro del cuadrilátero? Ya estoy entrenando. Hoy yo luché aquí, pero en la mañana vine a la gimnasio de la arena de México. Yo entré a cuatro horas, una hora de cuello, cardio, todo. Pero como nueve meses y ya no había luchado hasta hoy, sí, este, estaba muy tenso, ¿no? Pero es normal, soy humano. De los rivales de esta noche, Okumura, ¿a quién sentiste más difícil para ti? Son muy fuertes, ¿no? Este, soberano, ya desde que me lastimé, ya después, este, se volvió campeón nacional huerta, ¿sí? Ya, este, está triunfando. Titán, Japón, Estados Unidos, todos lados, sí, está demostrando su caridad como luchador. Sí, Rey Cometa apenas fue a Estados Unidos. Sí, yo perdí mi, este año, pero ya lo que pasó, ya lo que pasó. Por eso, a partir de ahorita, este año no ha terminado todavía, ¿no? Ya, este, próxima semana, última semana de noviembre, pero en diciembre yo estoy listo para enfrentarme, quien sea. ¡Suscríbete al canal!